bienvenidos bienvenidos vamos a grabar nos hemos parado aquí en la casa de la fruta adelante de gilroy california y este es el la entrada de aquí de este lugar está decorado de maíz dice welcome to punk y jackson como el festival de la calabaza estamos en para ver y impresionante que aquí está decorado de maíz maíz seco están las calabazas siempre para esta temporada de octubre cosechan mucho la calabaza aquí mire cuánta calabaza hay producida aquí en california bastante estas tan pequeñas estas tan más grandes aquí ya sacaron el enloque creo que ahí los tiene todavía ahí está todo lo que eso ya está cortado impresionante así es el panorama aquí aquí está el carrito antiguo decorado de calabaza de diferentes estilos fíjate ya viste las verdes que están allá no hay calabazas de diferentes estilos ya están las parecen ayotes pero parece ayotes como que esta gente no tiene como cabeza de culebra de cabeza de culebra ya están tratando de eta bien este es como que nadie se llevaba el agua a los parece que el de ayer les hacen hay cosas que guardaban aquí cosas que guardaban aquí esto es como para siempre intentaba de ir a las noches este es que este es? vamos a ver vamos a ver de nuevo está grande el maíz de varios polones Mira estos Que bonitos Los juventudes vale cada uno ¿Coleccionas verdad? Si ¿Eh? ¿Coleccionas? Los indios Vamos a entrar aquí ¿Qué hay adentro? Mira Es una decoración Ahí están las banquitas Así que Ahí está un túnel Y está Decorada con calabazas alrededor Mira esto Que grande Gigante esta calabaza Hay un túnel Vamos a meternos al túnel Aquí está el otro túnel Está decorado de calabaza y pintado de orange Lo metemos Lo metemos Lo metemos Están para la foto de los niños Voy a firmar aquí la bienvenida Tiene el baño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!